Hola, hola, buenos días. Miren como ya nos llegó el frío por aquí, ya nos vamos a empezar a preparar los atolitos. Y hoy vamos a hacer un atole de cacahuate con ajonjolí y avena. Yo tengo dos cucharadas de cacahuate pelado, dos cucharadas de ajonjolí, dos cucharadas de avena. Tengo medio rollo de canela o un rollito chico. Voy a poner media barrita de piloncillo, eso ya es al gusto como lo quiera de dulce. Y vamos a poner media cucharada de extrato de vainilla. Pero lo que voy a hacer, yo voy a tostar aquí todo el ajonjolí, el cacahuate y la avena. Para que nos quede más bueno, lo vamos a tostar a fuego lento y ahorita lo vamos a estar moliendo. Va a ser de agua, si usted lo quiere hacer de leche, ya también puede hacer la versión con leche. Pero este va a ser de agua, ya después por ahí vamos a andar haciendo el de leche. Tengo aquí tres cuartos de litro de agua y para moler voy a usar el otro cuarto de litro de agua. Y yo ya tengo la canela lavadita, ya tengo ahí el agua para que se empiece a calentar. En lo que se tosta esto y lo muelo, lo vamos a estar colando. Este cacahuate me salió con cascarita. Miren, no dejamos de menearlo, ya le apagamos, ya está bien tostadito. Y el agua también ya está hirviendo para que la canela suelte todo su sabor. Así que yo ya partí el piloncillo a la mitad y ahí decida lo que quiera poner, como lo quiera de dulce. Vamos a estar poniendo este aquí para molerlo. Déjenlo, pongo con las dos manos. Ya pusimos todo aquí. Vamos a poner la vainilla para... Ahorita se la muelamos, se revuelva. Yo ya tengo un coladorcito aquí. Ahorita lo vamos a poner acá. Así, lo vamos a moler bien, bien remolidito. Y ya se mira que ya está bien, bien remolidito. Ven, se hizo con la leche. Ya lo tenemos aquí bien molido. Vamos a poner el colador acá. Lo vamos a poner. Esto está bien, bien remolidito. De todas maneras, lo vamos a colar para que no nos quede nada, nada de grono. Ya pusimos un poquito de agua para sacar todo del vasito donde lo molimos. Así que ya lo tenemos aquí. Ahora lo vamos a menear hasta que se ponga espeso. Esto lo va a hacer rápido. No se va a llevar ni 10 minutos. Ahorita ya no deje de menearlo cuando lo agregue hasta que tome la... ¿Cómo se dice? La... La... La, 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 la. Vamos a agregar el piloncillo. La consistencia. Si a veces se van las palabras de la... De la boca y luego para que las vuelva a hallar. Vamos a dejarlo hasta que... Hasta que tome la consistencia de atole. Lo vamos a estar meneando porque este sí se... Se pega. Así que ahorita en unos minutitos solamente va a tomar consistencia de atolito. Después lo vamos a hacer pero vamos a poner un poquito de arroz entero. Y leche. Ya luego lo vamos a... Viene la temporada de frío. Vienen los atoles. Los tamales. Ya viene todo. Los pozole. Ya por ahí lo voy a hacer pozole. Ya tiene ratito que no hacía pozole. Porque como estaba caliente. Pero ahí va a venir el pozole también. Los caldos. Miren ya tengo aquí una taza y un jarrito. Ya que ya tomó la consistencia. Miren nada más que... Buena consistencia tomó. No lo haga más espeso porque cuando se enfríe se le va a poner duro. Ya sabe que el atole cuando está calientito está así. Aguadito. Pero igual tiene buena consistencia. Y tiene un sabor increíble ya. Ya se lo imaginará que sabor tiene. Así que bien fácil de preparar. Bien delicioso. Y nos quedó muy bien la consistencia. Miren como les dije. Ni tan... Duro ni tan aguado. Vamos a servir. Un jarrito y una taza. Vamos a servir el jarrito. Y vamos a servir la tazita con el video corto. Bien, bien calientito. Puede, como les dije, tomárselo con unos panecitos, con unas galletitas, con un tamalito. Y ahora sí con lo que sea a su gusto. Así que ahí les dejamos este video. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. ¡Gracias!